La otra percepción de las cosas, Diana Castro. Un avión estaba tripulado por un estudiante y su instructor y de repente se acercan a un cerro de Medellín y ¡pum! Los dos ocupantes fallecen. Ese joven que estaba estudiando era el hijo de mi jefe. Yo lo vi a él ocho días más tarde y realmente, realmente estaba totalmente tranquilo. Él contó los sucesos, cómo fue el accidente, qué pasó durante el accidente y todos esos trámites. Él contaba que el hijo tenía una perra llamada Mona. Mona, en el momento exacto del accidente, comenzó a escarbar la casa, a huyar, a gritar, a gritar, a sosullar, a realmente volverse loca. Y eso lo hizo todos los días durante los próximos 15 días. Mi jefe y su esposa, cansados, llevaron a la perra al cementerio. Le abrieron la puerta del auto y ¡mola! ¡Pam! Salió realmente rápido. Llegó a la tumba donde estaba Pipe. Comenzó a oler, a gemir, a huyar, a llorar, a dar vueltas por toda la tumba. Hasta que luego de 15 minutos, se caló. Esa historia me lo contó mi jefe ocho días después de la tragedia. Con una tranquilidad increíble, con una serenidad envidiable. Yo decía, ¡guau! Mi sensei, prácticamente quería sacarme el santo y ponerlo para que pase por ahí. Porque era una tranquilidad realmente increíble. Luego, después de cuatro meses, fue internado de urgencias en una clínica psiquiátrica. Those masters, jueces e invitados. Después de tres años, tuve la dicha de encontrarme a mi jefe. Estas casualidades maravillosas de encontrármelo. Y cuando yo le iba a decir, jefe, ¿cómo está? Solamente él cogió mi mano y me dijo, Diana, que nadie te diga lo que debes sentir. Esa frase se me quedó grabada. Que nadie te diga lo que debes sentir. Que nadie te diga lo que debes sentir. Que nadie, nadie te diga lo que debes de sentir. Esa frase caló en mí. Y me puse a ver, me puse a observar a la sociedad. Y sí, siempre nos dicen lo que debemos de sentir. No sientas miedo, Diana. Eso no. No llores y vamos, hombrecitos, no lloran. Siempre nos dicen lo que debemos de sentir. Y cuando no exteriorizamos lo que sentimos, estamos luchando una batalla interna con uno mismo. Y no hay peor batalla que la que se hace con uno mismo. De Lancer, que es la revista científica más grande del mundo, dice que cuando las personas no aceptan sus emociones, todas no están presentes en la realidad. Porque la realidad está basada en un cúmulo de experiencias. Las llamadas positivas como las llamadas negativas. El ser humano, de manera inherente, siente todas las emociones. Las positivas, la alegría, la felicidad, el orgullo, el optimismo. Las emociones negativas, la tristeza, el miedo y la envidia. Muchas veces las catalogamos como buenas o malas. No son buenas o malas. Simplemente son el complemento para ser mejores seres humanos. Cuando uno acepta todas, todas sus emociones, se está preparando para la vida. Cuando una reconoce sus emociones, se está reconociendo como ser humano y está aceptando la realidad que estamos viviendo. Hace un año me robaron en la casa. Robaron todo lo que entra dentro de una ventana, todo sacando el televisor, ropa, menos libros. Eso sí, papá, ropa, televisor, ropa, zapatillas. Y cuando fui a poner el denuncio, me dijo el policía, señora, no se ponga brava, de las gracias que le dejaron las uvas. Y yo digo, no, 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 no. Usted no tiene por qué decirme lo que yo debo sentir. Me robaron mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo. Usted no tiene por qué decirme lo que debo de sentir. Amigos y amigas, no estamos obligados a estar todo el tiempo felices. No estamos obligados a estar todo el tiempo propositivos. Tenemos el derecho de sentir lo que queramos. Si estamos tristes, lloremos. Si estoy feliz, grito. Si tengo miedo, me dejo, dejo sentir miedo. Porque son emociones propias e inherentes del ser humano. Emociones positivas y negativas. El yin, el yang. El día, la noche. No nos reclamamos en sentir todas las emociones. Todas son absolutamente buenas. Porque todas nos complementan como seres humanos. Ría, llore, grite, tiemble. Pero sobre todo, no olviden la frase que dijo mi jefe. Que nadie te diga lo que debes de sentir.